Música Si bien que se los diga No soy un alma sin dueño Ánimo, fuerza, y nada A mí no piensas un sueño Música Yo tomo, cuando me quiero Lo miento, soy muy sincero Música Y soy mi corazón, su campeonato Me remuneran, de puerto en puerto Yo sé que la vida es corta A ti que también la veo Música El final de Dios muera No voy a llevarme nada No hay que darme, justo a gusto La vida, pronto se ha dado Lo que asume y resulto Lo fácil recuerdo que da No voy a llevarme nada No voy a llevarme nada ¡Voy más! ¡Ay, mamá! ¡Voy, tíida! ¡Voy, tíida! ¡Voy, tíida! ¡Voy, tíida! ¡Voy, tíida! ¡Gracias!